Bien, desde este momento que está grabando, bienvenidos entonces ya a la segunda ayudantía de Historia del Derecho. Vamos a intentar culminar en esta sesión lo que dejamos pendiente la vez pasada. Nosotros la sesión pasada intentamos analizar, grosso modo, en primer término, todos los pueblos de la península ibérica prerromana. No todos los pueblos, sino que los principales pueblos originarios autóctonos de la península ibérica prerromana. Y luego también estudiamos aquellos pueblos que, producto de diversas olas migratorias, llegaron a conquistar o a colonizar parte, sectores de la península ibérica. Ahí estudiamos, como ustedes recordarán, a los griegos, a los fenicios, a los cartagineses y, por último, a los romanos. Y, precisamente, respecto de Roma, cabe realizar un estudio más detenido. Y es por eso que necesitamos remitirnos también a la historia de Roma. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy día es la continuación de la historia de Roma. La vez pasada, como ustedes recordarán, llegamos al estudio de la monarquía romana, o el Rekinum Romano. Estudiamos, en primer término, el mito de fundación de la ciudad de Roma. Posteriormente, estudiamos la forma de organización social. ¿Cuál era la forma de organización social durante la monarquía en Roma? La Gens. La Gens, efectivamente. Luego, estudiamos la forma de organización, ya no social, sino que política, de la antigua monarquía. Y para ello, estudiamos sus tres grandes instituciones. En primer lugar, el Rex, en segundo lugar, el Senado, y en tercer lugar, los comicios o asambleas. Estos dos últimos los estudiamos con menos detención, ya que no tiene su gran esplendor durante la época de la monarquía. Tienen su origen en la monarquía, pero no poseen su gran apogeo. Su esplendor no lo podemos evidenciar en la monarquía, sino que lo evidenciamos por antonomasia en la época republicana. Es la época que vamos a comenzar a estudiar hoy. Veamos entonces, comencemos entonces con la República Romana. La Res Pública Romana. La Cosa Pública. Bien, vamos a estudiar, en primer término, los puntos que ustedes pueden ya observar en su pantalla. Partamos entonces con el tránsito de la monarquía a la República. Comencemos preguntándonos cómo es que pasamos de la monarquía, cómo pasamos del Regnum Romanum a la República Romana. Entonces, frente a esto, los historiadores han discurrido en varios factores. No podemos decir que se pasó de un día para otro de la monarquía a la República, sino que existen varios factores que van a llegar a justificar este tránsito. Vamos a ver entonces algunos de ellos, algunos de los más relevantes factores que posibilitaron el tránsito de este sistema monárquico, el sistema de los reyes, a un sistema en donde el objetivo va a ser la disgregación del poder en diversas instituciones que vamos a ver más adelante. Entonces, en primer lugar, el primer factor que va a posibilitar este tránsito de la monarquía a la República, es que Roma, bueno, en primer lugar, es un factor demográfico, llamémoslo así, un factor demográfico. Roma va a comenzar a crecer muy rápidamente. Roma, en cuanto a su demografía, en cuanto a su población, va a crecer muy rápidamente, muy velozmente. En especial, en especial va a comenzar a crecer muchísimo a extramuros de la ciudad. A extramuros. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que hizo Rómulo, el primer rey de Roma, casi al comenzar su reinado? ¿Qué fue casi lo que hizo? Amuralló Roma. Exactamente, amuralló Roma. Todo aquello que está dentro de la muralla es la civitas romana, la ciudad de Roma. Todos aquellos sujetos que están dentro de la ciudad son los cibes, los ciudadanos, y a ellos se les aplica el ius civile, el derecho de los ciudadanos. Y entonces, todos aquellos sujetos que están fuera de la muralla no son necesariamente cibes de Roma, no son ciudadanos romanos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, alguien se llama Consuelo. Ahí aparece el don de la muralla. Voy a ir. Financiándonos, por favor. Bien, continuemos. Entonces, la ciudad comienza a crecer y comienzan a asentarse poblaciones a extramuros de la ciudad. Esa densidad va a tener un crecimiento muy exponencial hacia fines de la época monárquica. Esa población que se va a asentar a extramuros de la ciudad, a las afueras de la ciudad, va a ser conocida posteriormente como los plebeyos. Los plebeyos, en su origen, son aquellos sujetos que se instalaron a las afueras de la ciudad de Roma. Son aquellos sujetos que se instalaron a extramuros de la ciudad de Roma. Ellos eran los plebeyos en sus orígenes. Entonces ya vemos el primer factor que posibilita este tránsito, un factor demográfico. La ciudad cada vez es más grande, cada vez es más grande, cada vez necesita ampliar sus fronteras. A esto se le suma el advenimiento de un nuevo grupo social, los plebeyos que se ubicaban a extramuros de las cíbitas romanas. Un segundo factor, un segundo factor que posibilita este tránsito de la monarquía a la república, es que existe una tremenda desigualdad, fáctica y jurídica entre los plebeyos y los patricios. Un segundo gran factor que posibilita este cambio, es la desigualdad fáctica y jurídica que existe entre los patricios y los plebeyos. Los patricios entendidos como el grupo dominante y los plebeyos aquel grupo principalmente servicial. Otro factor que explica este tránsito de la monarquía a la república, es que hacia finales de la monarquía, Roma sufre una serie de derrotas militares. Hacia finales de la monarquía, Roma sufre una serie de derrotas militares. Y por último, vamos a señalar que el factor coyuntural, el factor coyuntural que va a explicar este tránsito de la monarquía a la república, es el desgaste de la figura del rex, el desgaste de la figura del rex, del rey de Roma, del monarca. Como ya habíamos dicho en la sesión pasada, el rex nace como un primus inter pares, como un primero entre iguales, un primero entre sus pares, es decir, un sujeto que no poseía grandes atribuciones que lo diferenciaban de forma existencial respecto del resto de los ciudadanos, respecto del resto de los paterfamilias, sino que, por el contrario, el rex era un primus inter pares, un primero entre sus iguales. Pero, sin embargo, hacia finales de la república, esta idea de que el rex era un primero entre iguales se comienza a perder, se comienza a desgastar, comienza a difuminarse. Tengo una mano levantada de algo. ¿Sí? ¿Álvaro? No, no te escucho. No, lamentablemente no te estoy escuchando. ¿Podrías escribir quizás la pregunta? Bien, mientras la escribes voy a estar atento al chat y luego la respondo, ¿ok? Voy a continuar con esta explicación que estoy dando. Ah, ya, acabo de ver tu pregunta. Bueno, Ámbar hizo otra pregunta y me dice, ¿a qué me refiero con fáctico? Lo fáctico es aquello que es contrario a el derecho. Lo fáctico viene de factum, que es el hecho. El hecho es lo contrario al derecho. Cuando ustedes, por ejemplo, escuchan en su vida diaria el concepto de pareja de hecho pareja de hecho que es aquella pareja que no tiene un vínculo jurídico formado entre ellos. Una pareja de hecho es, por ejemplo, un pololeo. Pero una pareja de derecho es aquella que ha celebrado, por ejemplo, un matrimonio o ha celebrado un acuerdo de unión civil. Entonces, fíjense, lo iure, el derecho, es contrario a el factum, a los fácticos. Los fácticos es aquello que se da en los hechos. El derecho es lo contrario a los hechos. El derecho viene a regular los hechos. Por lo tanto, cuando digo que entre los patricios y los plebeyos había una desigualdad fáctica, es que en los hechos, en los hechos, los patricios tenían más garantías, más derechos, más oportunidades que los plebeyos. A eso me refiero. Marcelo, disculpa, ¿se me escucha ahora? Ahora te escucho, sí. Ya es que me cambié el micrófono. Mi pregunta era si entonces al final tenía más poder o más atribuciones que el rex o el emperador. No, no confundamos los periodos. Estamos en la época de la monarquía en donde no existe un emperador. El emperador, el princeps, recién comienza en el año 27 a.C., con Octaviano, con Augusto. Por lo tanto, no confundamos esos periodos. Después, cuando veamos al princeps, propiamente tal, vamos a hacer un contraste entre qué significaba ser emperador y qué significaba ser rey. Fíjense, el rey era un primus inter pares, un primero entre iguales. En cambio, el princeps era un primer ciudadano. Un primer ciudadano. Por lo tanto, ya no es un primero, sino que es un sujeto que tiene preeminencia respecto del resto. Entonces, ya hay un juego conceptual que vamos a analizar cuando veamos al emperador propiamente tal. Así que lo dejo suspendido, pero antes ya te adelanto lo que te acabo de decir. También era en las guerras militares que pierde Roma, al final de la monarquía. ¿Cuál era específicamente? Hay varias guerras. Yo ahora no tengo el dato exacto, pero me comprometo a buscarlo. Están todos en el texto del Reino Norte. ¿Ok? Lo voy a buscar y luego se los voy a enviar. ¿Ok? Bien. Entonces, retomemos lo que estamos hablando. Tránsito de la monarquía a la república. Varios factores lo explican. El primero, un factor demográfico. El segundo, una diferencia jurídica y fáctica entre patricios y plebeyos. En tercer lugar, una serie de derrotas militares del ejército de Roma. En cuarto lugar, el desgaste de la figura del rey. Como estaba señalando, el rey, en términos teóricos, era un primero entre iguales. Pero, en los hechos, prácticamente, ya había dejado de ser un primero entre iguales. El rey empezó el rey empezó progresivamente a acaparar poderes que no le correspondían originariamente. La figura del rex se comienza a corromper, se comienza a desvirtuar. Y esto se evidencia por antonomasia en el gobierno del último rey etrusco de Roma. El último rey etrusco de Roma. El último rey etrusco, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Tarquinio, ¿o no? Tarquinio el soberbio. Exactamente. Tarquinio el soberbio o Tarquinio el cruel. Lo vimos hacia el final de la clase pasada. Tarquinio el soberbio fue el último rex de Roma, del linaje de los etruscos. Este sujeto, o durante el gobierno de este sujeto, va a suceder un hecho, un hito histórico que va a explicar coyunturalmente el tránsito de la monarquía a la república. Y eso dice relación con una actuación del hijo del hijo de Tarquinio el soberbio en contra de una joven Patricia que se llamaba Lucrecia. Voy a explicar esta historia. El hijo del rey, el hijo del rex Tarquinio el soberbio va a violar, va a abusar sexualmente de una joven Patricia llamada Lucrecia. Aquí en esta imagen, en este cuadro de Hiciano del año 1571 se representa cómo el hijo de Tarquinio está dispuesto a violar a Lucrecia. Lucrecia, que era una joven Patricia, frente a tal deshonor, frente a tal abuso por parte del hijo del rey, va finalmente a suicidarse. Lucrecia, frente a tal deshonor que significaba haberle sido infiel a su marido, no por su voluntad, sino que por una voluntad ajena, que era la voluntad del hijo de Tarquinio el soberbio, finalmente se va a suicidar. Dice, se dice en la historia que Lucrecia antes de morir le hace prometer a su padre y a su esposo que esto, que este deshonor no va a quedar en vano, no va a haber impunidad frente a este hecho y por tanto les obliga a prometer tanto al padre de ella como al marido de ella que esto no va a quedar impune. Este episodio tan trágico que le sucedió a Lucrecia va a venir a conmocionar a todo el pueblo de Roma. Este episodio, según las fuentes, conmociona con tal intensidad a todo el pueblo de Roma y en particular a los patricios y en particular a los patricios quienes se van a levantar en armas en contra del rey etrusco. Entonces, tras el suicidio de Lucrecia, el pueblo de Roma y en particular los patricios se conmocionan de tal manera que se van a levantar en armas en contra del rey y de su hijo y los van a expulsar de Roma. Los líderes de este alzamiento eran Bruto y Tarquino Colatio. Bruto y Tarquino Colatio. Bruto era el jefe de la caballería de Roma y Tarquino Colatio era el jefe de la infantería de Roma. Ellos, tanto Bruto como Tarquino Colatio, tras haber expulsado al rey etrusco, tras haber expulsado a Tarquino el soberbio, van a asumir, van a asumir colegiadamente, colegiadamente, las funciones del antiguo rex. En ese sentido, Bruto y Tarquino Colatio se transforman en los primeros cónsules de Roma. En los primeros cónsules de la república. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Se no tengo una duda acerca de la palabra colegiadamente. Ya, vamos a entrar en el concepto de colegiadamente cuando veamos las características de las magistraturas. Así que lo dejo suspendido. ¿Alguna otra duda? Disculpa, ¿puedo repetir los nombres, por favor? Bueno, entonces tenemos a Tarquino el soberbio, que era el rey, su hijo, que va a violar a Lucrecia. y este episodio conmociona al pueblo, el cual se va a levantar a la cabeza de dos líderes. Dos líderes. Uno es Bruto, que es el jefe de la caballería de las legiones de Roma, y el otro es Tarquino Colapio, Tarquino Colapio, que es el jefe de la infantería. Entonces en este cuadro que ustedes pueden ver aquí, que se llama El origen de la República Romana de Casto Plasencia, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, como ustedes pueden ver aquí también hacia el final de la pantalla, representa a Lucrecia muerta en las gradas de un templo y a Lucio Junio Bruto, Lucio Junio Bruto, sosteniendo una mano del cadáver y exigiendo la venganza contra el rey de Roma, que era Tarquino el soberano, lo que supuso naturalmente, como les acabo de explicar, el nacimiento de la República Romana. Aquí entonces vemos a Lucrecia, aquí vemos a Bruto, y el de aquí probablemente sea Tarquino Colapio, no estoy seguro. aquí vemos la representación de Luperca o la loba capitolina, amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, y aquí se ve entonces al pueblo levantándose en contra del rey Tarquino el soberano. Tras ello entonces se expulsa a los reyes de Roma, al último rey etrusco y comienza un nuevo periodo en la historia política de Roma que es la República. Bien, sigamos avanzando entonces. Marcelo, una pregunta antes. ¿Se vuelven los primeros cónsules? Sí, los primeros cónsules de la República. Perfecto. Bien, entonces, pasemos al segundo punto, nuevo sistema de organización política. Como desaparecieron los reyes, alguien debe naturalmente acceder a las antiguas funciones que tenían los reyes. Esa nueva institución que va a venir a reemplazar a la figura del reyes van a ser las magistraturas. Las magistraturas van a ser aquellas que vienen a reemplazar las antiguas funciones del rey de Roma. El segundo pilar de la organización política, como ya lo vimos la sesión pasada, era el senado. El senado va a permanecer vigente, ya veremos con posterioridad que sus atribuciones vienen a modificarse durante todo este periodo, cada vez va adquiriendo mayor protagonismo, y por último tenemos a los comicios o asambleas que también seguirán presentes durante toda la República y cada vez irán adquiriendo mayor importancia y mayor representatividad. entonces veamos ahora el siguiente punto que dice relación con las magistraturas. Veamos entonces este primer bastión de la República que son los magistrados. Entonces como ya lo señalé y como se advierte de lo que estoy explicando, con el advenimiento de la República se va a venir a crear una estructura, se crea una estructura de magistrados en donde el poder no puede estar concentrado en las manos de un solo sujeto. Esta es la idea fundamental. El poder no puede estar concentrado en las manos de un solo sujeto como sucedía en la monarquía. En la monarquía el poder al menos político y administrativo estaba centrado o estaba concentrado en las manos del rex. lo que intenta reemplazar a propósito de la institución de las magistraturas es disgregar este poder, desconcentrarlo, entregarlo pero a diferentes magistrados. Durante los primeros años de la República se van a crear dos grandes categorías de magistraturas. Por un lado vamos a tener a las magistraturas cum imperium y por otro lado vamos a tener a las magistraturas cum potestas. Cum imperium y cum potestas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Algunas fuentes también dividen esta diferenciación o esta clasificación estas categorías en magistrados mayores y magistrados menores. Pero considero que es más propio hablar de magistrados cum imperium y magistrados cum potestas. Pero en realidad como ya les digo las categorías de mayor y menor coinciden con cum imperium o cum potestas. Entonces veamos las características comunes de todas las magistraturas. Las características comunes de todas las magistraturas bien sean cum imperium o magistraturas mayores y las magistraturas cum potestas o bien magistraturas menores. Esas características son las que ustedes pueden ver enlistadas en su pantalla. En primer lugar entonces debemos señalar que las magistraturas todas poseían potestas. Todas las magistraturas poseían potestas. Las potestas eran aquellas atribuciones las potestas eran aquellas atribuciones que poseían los magistrados en razón de representar a la república. De representar a la república. Quien posee potestas posee la capacidad de representar a la república toda. Reitero las potestas eran aquellas atribuciones que poseían los magistrados y les posibilitaba a representar a la república. Para yo poder representar a la república necesito de potestas. Yo solamente puedo representar a la república si poseo potestas. Si no tengo potestas no tengo la capacidad de representación. En cambio si tengo potestas si tengo la capacidad de representación. ¿Se entiende esta primera característica? Sí, señora. Sí, yo superclaro. Bien. Veamos la segunda característica que es precisamente el concepto sobre el cual problematizaba un compañero de ustedes. La colegialidad. Dijimos hace poquito que Bruto y Tarquino Colatio asumieron colegiadamente las antiguas atribuciones del REX. ¿Qué significa entonces que algo sea colegiado? Significa ¿Se es compartido? Exactamente, a eso vamos. A eso vamos. Las magistraturas no pueden ser ejercidas de manera unipersonal. Las magistraturas no pueden en caso alguno, bueno, ya veremos posterior que existe una excepción, una gran excepción, pero por regla general las magistraturas no pueden ser ejercidas de manera unipersonal. Es decir, frente a una misma magistratura, frente a una misma magistratura, por ejemplo, el consulado, la pretura, la edilidad, etcétera, tenía que al menos existir dos magistrados para esa misma magistratura. Frente a una misma magistratura, reitero, dos o más sujetos ejercen las atribuciones y potestades vinculados a ese cargo. Así, por ejemplo, así, por ejemplo, tratándose del consulado, tratándose de los cónsules, tenían que necesariamente ser dos. Tenían que ser necesariamente dos. Ahora, tratándose de los pretores tampoco eran unipersonales. Como ustedes saben, existía un pretor urbano y también existían pretores peregrinos. Entonces, la idea fundamental respecto de la colegialidad es que las magistraturas no pueden ser ejercidas unipersonalmente, sino que deben ser ejercidas por un colegio. Fíjense, de aquí nace el concepto por un colegio de sujetos. Tratándose del consulado, dos cónsules conforman ese colegio. Tratándose de los pretores, lo mismo, más sujetos. No solamente uno, porque lo que importa, el objetivo que estaba detrás de las magistraturas era desconcentrar el poder, disgregarla, no permitir que se concentre en una sola mano. ¿Se entiende entonces el concepto de colegialidad, esta segunda característica de las magistraturas? Sí, se entiende. Bien, gracias. Veamos entonces la tercera característica, la anualidad. La anualidad. Por regla general, por regla general, el ejercicio de la magistratura duraba un año. Por regla general, el ejercicio de la magistratura duraba un año. Sin embargo, existían excepciones, existían excepciones. Por ejemplo, tratándose de el censor de la censura, de la institución de la censura a la cabeza de los censores, duraban en su cargo 18 meses. Los censores rompen con esta regla de la anualidad, pues duraban en su cargo 18 meses. Y otra excepción, otra excepción a la característica de la anualidad, se trata, es, digamos, aquella magistratura plena y extraordinaria que se conoce como dictadura, o el dictador. El dictador era un magistrado pleno y extraordinario, pleno, extraordinario y temporal, y duraba, por regla general, seis meses, seis meses, sin perjuicio de que también existen excepciones, tratándose de algunos dictadores en particular. Para no ir más lejos, Julio César fue declarado por el Senado como dictador vitalicio, o dictador perpetuo. Bien. Pasemos a la siguiente característica, la anualidad, la, disculpen, la electividad, la electividad. Los magistrados, los magistrados eran elegidos por los comicios. Los magistrados eran elegidos por los comicios, bien sea centuriados o de tribus, el comicio centuriado o el comicio por tribus. Sin embargo, sin embargo, la gran excepción, tratándose de la electividad, es nuevamente el dictador, nuevamente el dictador entendido como una magistratura plena, extraordinaria y temporal, nuevamente excepciona, nuevamente es una excepción a la electividad, porque, fíjense ustedes, para poder resignar, para poder resignar a un dictador, tenían que necesariamente actuar las tres grandes instituciones, las tres grandes instituciones. En primer lugar, el cónsul, los cónsules proponían al dictador, los cónsules proponían al dictador, en segundo lugar, el senado tenía que ratificar esa propuesta, tenían que dar su aquiescencia, su aquiescencia, su ratificación, y luego, los comicios tenían que aprobar a ese dictador. O sea, no bastaba, no bastaba con la mera actuación de los comicios, sino que, para poder designar a un dictador, era necesario que actuasen los tres grandes pilares de la República. Por un lado, las magistraturas, porque el cónsul es quien propone, los cónsules son aquellos que proponen al dictador, el senado lo ratifica y los comicios lo aprueban. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Disculpa, ¿cómo eran los dictadores? ¿Qué eran los dictadores? Bueno, los dictadores son una magistratura plena, extraordinaria, y temporal. Y esta magistratura, que era, reitero, extraordinaria, solamente va a tener aplicación en momentos en los cuales la contingencia así lo exija. La contingencia así lo exija. Por ejemplo, existe una conmoción interior producto de una guerra externa. frente a eso entonces se está muy desestabilizada la sociedad, por lo tanto es necesario el atrevimiento de un dictador. El dictador en todo caso lo vamos a estudiar más adelante como un magistrado en particular. Así que ahí vamos a nuevamente volver sobre él. Pero respecto del dictador, a propósito de lo que estamos diciendo, se constituye como una excepción a la característica de la electividad. Porque ya dijimos que la característica de la electividad supone que los magistrados son solamente escogidos por los comicios. Solamente son escogidos con los comicios. En cambio, tratándose del dictador, participan no tan solo los comicios, sino que participan los cónsules para proponerlo, el Senado para ratificarlo y los comicios para aprobarlo. Entonces eso es todo lo que he dicho. ¿Se entiende? Una consulta. Sí. ¿Cuáles eran los tipos de comicios que dijo que era una centuriana y cuál era el otro? Sí. Los comicios que elegían a los magistrados eran principalmente los comicios por centurias o comicios centuriados y en segundo lugar los comicios por tribu. Los comicios por tribu. Después cuando se analice el tema de los comicios vamos a volver en torno a esta clasificación. Otra característica la gratuidad la gratuidad en Roma en Roma la función pública era entendida tanto como un derecho como también entendida como un deber ciudadano un deber de los cides entonces en Roma la función pública de los magistrados era entendido como un derecho el derecho a acceder a estas magistraturas a través del ius honorium o también era entendida disculpen y también era entendida como un deber ciudadano como un deber cívico como un deber de los cibes y por lo tanto quien desempeñaba quien se desempeñaba como magistrado lo lo hacía ad honorem lo hacía ad honorem es decir gratuitamente sin recibir una contraprestación monetaria sin recibir una contraprestación pecuniaria sin recibir nada a cambio solamente por el honor lo hacían ad honorum disculpen ad honorem y por último la última característica común de las magistraturas era la responsabilidad la responsabilidad ¿qué significa esto? que el ejercicio de la magistratura implicaba para su poseedor para quien detenta el cargo del magistrado responder responder frente a las infracciones a las leyes que hubiese podido cometer durante el ejercicio de su cargo o sea los magistrados debían responder judicialmente incluso si cometían infracciones a las leyes durante el ejercicio de su cargo los magistrados mayores o cum imperium respondían al terminar su mandato una vez que terminaban su mandato tenían que hacer una especie de rendición de cuentas y los magistrados menores o cum potestas incluso podían responder durante el ejercicio de su cargo ¿Se entiende? Disculpa ¿Podrías repitir un poco la idea de la responsabilidad que me perdí? Bien nos reitero la responsabilidad supone hacerse cargo de las consecuencias jurídicas de nuestros actos ahora tratándose de los magistrados esto significa que ellos tienen que hacerse cargo tienen que responder en caso que hayan infringido normas jurídicas durante el ejercicio de su magistratura los magistrados mayores por ejemplo el consul o el pretor tenían que rendir cuenta o podían responder una vez que finalizaba su mandato si su mandato duraba un año y comenzaba en enero del año supongamos no sé 200 antes de Cristo tenían que responder al en enero del siguiente año que bajo nuestra nomenclatura sería el año 199 antes de Cristo en cambio en cambio los magistrados menores los magistrados menores debían responder o sea podían incluso responder durante el ejercicio de su mandato por ejemplo yo soy un edil y comencé mi cargo en enero cometí una tremenda infracción en mayo justamente en mayo me podrían hacer responder por esa infracción a la ley que yo hice ¿se entiende ahora? Sí muchas gracias perfecto Catalina tiene la mano levantada Sí hola tengo una duda entonces la responsabilidad es como los errores que cometen los magistrados no ¿pueden lo asumen eso? Sí pero más que errores hablemos de infracción a una norma jurídica porque yo puedo cometer errores pero no todos los errores van a ser sancionados jurídicamente entonces aquella infracción a la norma jurídica a una ley a un plebiscito por ejemplo puede ser imputado a un magistrado y eso va a tener una consecuencia jurídica en forma de sanción entonces uno tiene que responder únicamente frente a la infracción de normas jurídicas romanas ¿ya? por ejemplo si el magistrado cometió un error que no tiene trascendencia jurídica no va naturalmente no tiene que responder con su carga eso entonces hay que ser un poquito más preciso pero vayan en cuanto al sentido general bien continuemos gracias de nada bien por lo que veo no vamos nuevamente no vamos a alcanzar a ver todo lo que tengo planificado nuevamente reitero la idea que señalé la vez pasada que yo me voy a extender más allá de una hora probablemente va a ser similar a la ayudantía pasada pero quienes tengan que ir a clases a otras clases siéntanse libres de poder hacerlo de todas formas una vez que termine la ayudantía yo se las voy a subir como la subí la vez pasada bien veamos ahora las características fundamentales de las magistraturas un imperio de las magistraturas un imperio o magistraturas mayores que son principalmente los cónsules y los pretores Francisca tiene la mano levantada las características que vimos recién esas en el periodo del rex él tenía todas esas atribuciones ¿cierto? no ya dijimos ya hablamos de las atribuciones del rex a propósito de la monarquía dijimos que el rex era un primero entre iguales no tenía grandes atribuciones pero problematizamos sobre tres grandes cuestiones ¿cierto? que eran las facultades religiosas que el rex es el sumo sacerdote romano a través del auspicio él era quien representaba o quien expresaba la voluntad de los dioses en segundo lugar tenía atribuciones militares porque era el general de la legión de la monarquía y en tercer lugar tenía facultades jurisdiccionales facultades jurisdiccionales o sea en ciertos casos podía crear normas jurídicas ¿cuál era el nombre de la norma jurídica que podía crear el rex? lo tengo notado pero no me lo sé si él me puede responder ¿alguien que le ayude? ¿lejes datae? bien las lejes datae o las leyes datas bien entonces esas eran principalmente las funciones del rex aquí en cambio las magistraturas tienen otras distintas disímiles pero que pueden de una u otra forma encausarse con algunas de las de las atribuciones del rex bien veamos ahora entonces las características de las magistraturas cum imperium o magistraturas mayores que son reitero los cónsules y los pretores bien tanto cónsules como pretores compartían las siguientes atribuciones en primer lugar el imperio imperio el imperio es el poder emanado directamente de la soberanía el imperio es el poder directamente emanado de la soberanía quien posee imperium posee la capacidad de decisión final sobre los asuntos más importantes de la república quien posee imperium posee la capacidad de decisión final sobre los asuntos más importantes de la república una variante del imperium que ustedes me imagino han escuchado es el imperium domi imperium domi que es que se vincula directamente con la capacidad de coercitio o de coerción que vamos a ver más adelante entonces el imperium reitero es el poder que emana de la soberanía emana de la soberanía e importa la capacidad de decisión final sobre los asuntos más importantes de la república quien posee imperium puede decidir finalmente sobre las cuestiones más importantes de la república la segunda característica o la segunda atribución naturalmente son las potestas las potestas como ya señalamos al comienzo son comunes a todos los magistrados ya la trabajamos es la capacidad de representar a la república y por tanto no voy a entrar más allá en tercer lugar tanto los cónsules como los pretores poseían autóritas autóritas las autóritas es una determinada dignidad social es una especie de dignidad social que lo legitima en su actuación quien posee autóritas posee un saber socialmente reconocido posee una especie de valor moral superior al resto de los ciudadanos por el hecho de detentar una magistratura posee una dignidad social que lo legitima en su actuación autóritas entonces dignidad social valor moralmente reconocido por sus pares por los ciudadanos en cuarto lugar tenemos el yus agendi el yus agendi el yus agendi es la facultad es la facultad de convocar a los comicios es la facultad de convocar a las asambleas las asambleas no eran autoconvocadas eso es importante hacerlo notar si yo soy parte por ejemplo de la asamblea de la curia no me puedo autoconvocar sino que es necesario principalmente que un cónsul la convoque entonces el cónsul es quien convoca a las asambleas en virtud del yus agendi en cuarto lugar o en quinto no en quinto lugar los auspicios los auspicios o auspicio y la auspicio es la facultad religiosa esta es la misma facultad que antaño tenía el rex la facultad del auspicio a propósito de temas religiosos ahora ya no el rex porque el rex ya no existe son los magistrados cum imperium quienes tienen la capacidad de interpretar la voluntad divina son ellos quienes interpretan la voluntad divina principalmente los cónsules en sexto lugar tenemos el coercitio coercitio que hoy en la actualidad sería la coactividad o coercitividad la coerción disculpen la coerción o la coactividad el coercitio era la capacidad de hacer cumplir es la capacidad de hacer cumplir determinadas normas o decisiones por medio del uso de la fuerza lícita la coactividad la coerción el coercitio significa que el magistrado un imperium podía hacer carne podía ejecutar una decisión incluso a través del uso de la fuerza lícita hoy en día quien posee la capacidad de coerción en términos globales el sistema judicial la policía bien me dieron varias respuestas ninguna de ellas es absolutamente equivocada pero en términos más globales quien posee la capacidad de coerción es el Estado el Estado Max Weber padre de la filosofía de la sociología moderna dice o decía mejor dicho que el Estado es aquella institución que monopoliza el uso de la violencia física el uso de la violencia lícita disculpen es aquella institución que monopoliza para sí el ejercicio de la violencia lícita la violencia lícita entonces es la coerción la coactividad el Estado es quien monopoliza el uso de la coerción solamente él a través de sus órganos por ejemplo el Poder Judicial por ejemplo las fuerzas de orden y seguridad pública pueden ejercer la violencia lícita la violencia lícita o sea si ellos actúan violentamente eso no va a significar un ilícito siempre y cuando guarden la forma y no se extralimiten no se salgan de sus límites bien en penúltimo lugar tenemos la atribución del yus edicendi o yus edicendi yus edicendi esta facultad es la capacidad de poder dictar o emitir edictos es la capacidad de emitir edictos los edictos ustedes ya los habrán escuchado en clase muy probablemente son aquellas actuaciones de los detectores lo vamos a ver cuando estudiamos en particular a los detectores y por último tenemos también como carácter o atributo de las magistraturas por imperio el yuris dictio yuris dictio yuris dictio entendido como el poder para poder administrar justicia el poder de administrar justicia y en particular la capacidad de determinar o decidir qué situación es susceptible o no de ser conocida mediante un proceso el yuris dictio es la capacidad de administrar justicia es decir a través de la yuris dictio el magistrado determina qué situación es susceptible de ser conocida mediante un proceso y cuál situación simplemente no es susceptible de ser conocida mediante un proceso la yuris dictio se materializa a través del edicto porque el edicto es aquel documento que entrega o deniega acciones la actio y mediante la actio mediante la acción el magistrado decide mediante esa acción el magistrado decide si ese asunto va a ser conocido por un juez en un proceso o no va a ser conocido por un juez en un proceso Diego Barrera tiene la mano levantada sí podría explicar solo lo primero de jurisdictio que se me se me la guió muy bien el jurisdictio es la última atribución de la magistratura con imperio y significa el poder de administrar justicia es el poder de administrar justicia es decir es la capacidad de determinar qué situación es susceptible qué situación puede ser conocida mediante un proceso y qué situación no es susceptible o no puede ser conocida mediante un proceso esa es la jurisdictio la jurisdictio se materializa a través del edicto y el edicto se ejerce gracias a que el magistrado posee el ius edicendi o el ius edicendi Catalina tiene la mano levantada sí que en el imperio cuando lo nombraste también una variante dijiste del imperio esa no me quedó muy clara la variante del imperio es el imperium domin el imperium domin significa la capacidad de coercitio o sea la coerción encuentra su origen en el imperium es decir en la soberanía yo puedo ejercer la violencia lícita porque así emana de los dictados de la soberanía yo puedo ejercer la coactividad la coerción producto de que de que está justificada por una razón de soberanía yo al ser el representante de la soberanía puedo ejercer lícitamente la violencia ah ya gracias de nada bien bueno para que no se haga muy extensa la ayudantía no voy a entrar en el estudio particular de cada uno de los magistrados no voy a entrar en el estudio particular de los consules ni en el estudio particular de los pretores ni tampoco de los magistrados menores o compotestas pero me comprometo a hacer una cápsula hacer una cápsula independiente en donde explique cada una de estas magistraturas en particular bien ¿qué podemos ver ahora? la bueno pero solamente para que les quede en la cuente las magistraturas compotestas serían la censura o los censores la cuestura o los cuestores y la edilidad o ediles la dictadura ya veamos la dictadura en periodos la dictadura está siempre dentro del marco dentro del contexto de las magistraturas porque el dictador como ya dijimos es un magistrado pero es un magistrado particular porque es pleno extraordinario y temporal como ya lo dijimos hace un rato entonces en periodos en periodos de particular dificultad en la dirección o conducción política de Roma en periodos particularmente intensos periodos particularmente complejos en cuanto a la dirección o conducción política de Roma se hacía necesario que en una sola persona que en una sola persona se agruparan todos los poderes de la república que en una persona se concentraran todos los poderes de la república y es por eso que surge la magistratura del dictador esa magistratura como ustedes pueden ver en su pantalla es plena y extraordinaria y aglutina naturalmente en sí todo el poder público y político para solucionar la coyuntura que justifica su existencia o que justifica su advenimiento es plena en tanto agrupa todos los poderes de las magistraturas y en particular todos los poderes públicos de Roma en ese sentido es plena agrupa o aglutina todos los poderes de la república es extraordinaria porque actúa únicamente cuando existe una coyuntura que justifica su llegada su arribo solamente va a tener sentido la dictadura cuando existe un periodo particularmente difícil para la dirección o conducción política de Roma y es temporal y es temporal porque como ya dijimos duraba por regla general tan solo seis meses tan solo seis meses como máximo como máximo porque si el dictador por ejemplo solucionaba el conflicto de dirección política en tres meses bastaba para que él simplemente ya dejase su carga Alberto si no había ningún medio de regulación para quien tomara el rol de la dictadura para el dictador en cierto modo porque por ejemplo si tenían la capacidad de interpretar la la voluntad de los dioses como era uno de los poderes que tenían los magistrados entonces o sea siento que es demasiado poder una nueva persona perfectamente se puede haber quedado en muchas veces se puede haber quedado en el cargo por mucho tiempo sin que así lo quisiera la república efectivamente de hecho varias veces sucedió varias veces sucedió que los dictadores se extranjentaban en su en su función y en su y en su tiempo también sin embargo la institucionalidad de Roma creaba controles ex ante controles previos no cualquiera podía ser dictador no cualquiera podía llegar a detentar en la magistratura de dictador porque como ya dijimos para poder llegar a ser dictador tenías que pasar por una serie de filtros tenías que pasar por un conjunto de filtros que finalmente te legitimaban para poder detentar esa magistratura en primer lugar solamente los cónsules eran quienes proponían al dictador en segundo lugar el senado en su conjunto tenía que ratificarlo tenía que dar su aquiesencia su aquiesencia y por último los comicios tenían que aprobarlo si en alguna de esas etapas no se aprobaba o no se ratificaba el dictador o el el candidato dictador simplemente no iba a llegar a ser tal no iba a llegar a ser dictador nunca entonces como ya se logra observar existían mecanismos de control ex-acte en primer término y también durante el ejercicio del dictador tengo entendido que no se suspendía tampoco el ejercicio el ejercicio funcional del senado el senado podía seguir convocándose podía seguir funcionando ya así que también puede que haya sido también una fuente de control hacia el dictador pero como ya lo dijimos a veces los hechos sobrepasan al derecho y por tanto el dictador perfectamente si lo lograba si tenía la capacidad para hacerlo podía extralimitarse y de hecho sucedió varias veces podemos mencionar el ejemplo de Pompeyo Magno Pompeyo Magno Julio VI por ejemplo bien hablemos ahora muy brevemente de los tribunos de la plebe los tribunos de la plebe o los tribunos plebes los tribunos plebes ya señalamos al comienzo que uno de los elementos fundamentales que va a dar tránsito de la república al imperio disculpen de la monarquía a la república es el surgimiento el advenimiento de este nuevo grupo social que es ubicada a extramuros de la ciudad que eran los plebeyos la plebe entre la plebe y los patricios existía como ya dijimos también una abismal una abismal una tremenda desigualdad tanto jurídica como fáctica no tenían los mismos derechos y tampoco tenían las mismas oportunidades en ese sentido los plebeyos comenzaron a exigir mediante avanzado a los años y muchas veces a través de varias revueltas sangrientas varios cambios sociales mayor igualdad mayor igualdad entre patricios y plebeyos entonces producto de toda de toda esta presión plebeya que insisto se podía canalizar por medios pacíficos pero también se podía canalizar por medios violentos los patricios finalmente aceptaron y crearon una magistratura específica para los plebeyos crearon una magistratura específica para los plebeyos esa magistratura no van a ser los tribunos de la plebe los tribunos de la plebe o los concilios de la plebe hay que señalar respecto de los tribunos de la plebe que estos no poseen imperium y tampoco poseen la capacidad de convocar a las asambleas no poseen la capacidad de convocar a las asambleas ¿cuál era la capacidad de convocar a las asambleas? ¿cómo se llamaba eso? ¿alguien se acuerda? el Yusagendi ¿no? Yusagendi entonces no tenían ni imperium ni Yusagendi no tenían muchas cosas pero lo que sí tenían son esas atribuciones que pueden ver aquí en su pantalla el tribuno de la plebe básicamente lo que va a a realizar es una defensa a los intereses de la plebe lo que busca el tribuno de la plebe es intermediar cuando exista alguna medida que atente sobre los intereses de la plebe entonces las atribuciones del tribuno de la plebe son las siguientes son las siguientes hace un momento si no me equivoco dije concilio de la plebe pero me equivoqué el concilio de la plebe es una institución distinta que se ve a propósito de los comicios existen varios comicios y uno de los comicios es el concilio de la plebe entonces no confundirlo el tribuno de la plebe es aquel sujeto aquella institución que surge una especie de magistratura que surge producto de la presión que solicitaban los plebeyos para tener mayor representación para tener mayor igualdad respecto de los patricios esta magistratura era una magistratura bastante nuda bastante desnuda no tenía grandes atribuciones pero si tenía una que era muy importante que es la primera que vamos a ver aquí que es la intercesio tribunicia la intercesio tribunicia a través del intercesio tribunicia el tribuno de la plebe podía vetar o anular podía vetar o anular cualquier acto cualquier acto de los poderes públicos que fuese contrario a los derechos o intereses de los plebeyos mediante mediante el intercesio tribunicia el tribuno de la plebe podía vetar o anular cualquier decisión política que fuese en contra de los derechos o intereses de los plebeyos por ejemplo surge una lex rogata de un comicio centuriado pero esa lex rogata va en contra de los intereses o derechos de los plebeyos en ese caso el tribuno de la plebe al constatar que esa ley va en contra de los plebeyos podría vetarla a través del intercesio a través del intercesio el tribuno de la plebe podría perfectamente vetar toda decisión política que fuese en contra de los intereses de los plebeyos ¿Queda claro? la segunda atribución o la segunda característica es que el tribuno de la plebe posee la denominada inviolabilidad sacrosantitas la inviolabilidad sacrosantitas es decir quien atentase en contra del tribuno de la plebe era su susceptible de pena capital o pena de muerte ¿Por qué? porque se entendía a la figura del tribuno de la plebe como sacrosanta se entendía como un santo y por lo tanto quien atentase en contra de él iba a ser susceptible de pena capital de pena de muerte y por último la tercera característica cualidad de atribución es que el tribuno de la plebe era quien iniciaba las asambleas plebeyas o concilios plebis los concilios de la plebe en los que se deliberaba y votaban decisiones que tenían por nombre plebiscitos los plebiscitos o plebiscitas ¿habían escuchado ese nombre antes o no? Sí Ustedes saben que mediante el ejercicio legislativo de los comicios sus resoluciones adquirían dos grandes nombres que en realidad y sus efectos eran particularmente iguales si emanaba de los comicios centuriados o de los comicios por tribus tenían el nombre esa resolución tenía el nombre de lex en cambio si emanaba de la asamblea plebeya tenía el nombre de plebiscito o plebiscita pero tiene el mismo efecto ambos son normas jurídicas que emanan de comicios ambas son obligatorias la diferencia de nomenclatura la diferencia de nombre únicamente responde al origen de esa ley incluso quienes tengan la ¿sí? Disculpa ¿podría volver a explicar lo de la inviolabilidad? que no entendí muy bien ese punto Bien la inviolabilidad sacrosantita significa que el tribuno de la plebe era considerado en los hechos como una figura sacrosanta como una figura sacrosanta y por lo tanto quien atenta en contra de un santo es susceptible de ser condenado a pena capital es susceptible de ser condenado a pena de muerte naturalmente como el tribuno de la plebe podía detar decisiones de los patricios podía detar anular decisiones de los patricios muchos patricios podrían perfectamente intentar matarlo porque por ejemplo destruyó o anuló una ley que beneficiaba a los patricios pero iban en contra de los plebeyos entonces para evitar aquellas represalias en contra del tribuno de la plebe se crea esta ficción y por lo tanto aquel sujeto que intente atentar sobre la vida del tribuno de la plebe va a ser susceptible puede ser condenado a pena capital a pena de muerte eso respecto a la inviolabilidad sacrosantil y por último lo que estábamos viendo era la iniciación de las asambleas plebeias y habíamos dicho que los tribunos de la plebe son aquellos que pueden comenzar estas asambleas plebeias en donde se delibera y se votaban las decisiones que tenían el nombre de plebiscitos en un primer momento en un primer momento estas plebiscitas solamente obligaban a los plebeyos en un primer momento solamente obligaban a los plebeyos sin embargo con el correr de los siglos y con la dictación de la lex hortensia con la dictación de la lex hortensia los plebiscitos los plebiscitos y las lex se equiparan las lex y los plebiscitos se equiparan y por tanto desde ese momento son aplicables tanto para patricios plebeyos cualquier sujeto que tenga el carácter de ciudadano sin distinción de clase ¿con qué se equiparan? las lex y los plebiscitos sí pero ¿cuándo? o sea con la dictación de la lex hortensia la lex hortensia que esto ustedes lo van a leer en el texto de Gumambrito se equiparan jurídicamente las lex y plebiscitas desde ese momento desde la dictación de la lex hortensia los plebiscitos son iguales a las lex bien sigamos el senado durante la república el senado durante la república ya habíamos visto al senado anteriormente cuando estudiamos la monarquía pero ahora vamos a estudiarlo cómo fue su comportamiento durante el periodo republicano que es el periodo en donde mayor esplendor obtuvo entonces el senado durante esta época se va a convertir en el eje articulador de la república en Roma tanto interna como externamente el senado se transforma en bastión de la república tanto interna como externamente los senadores son escogidos por los censores los censores son quienes escogen a los senadores y el número de senadores fue naturalmente aumentando considerablemente mediante avanzada los siglos el senado debemos señalar que era un órgano de carácter consultivo es decir si el cónsul hace una ley antes debe necesariamente pedir la consulta del senado todo el proceso legislativo todo el proceso de formación de la ley durante la república supone el siguiente esquema la ley es en primer lugar propuesta por un cónsul o por un magistrado en términos genéricos principalmente el cónsul entonces el cónsul propone una ley luego esa ley es consultada al senado el senado observa de esa ley se genera una convicción se genera una opinión y esa opinión que el senado realiza respecto de esa ley se le se le comienza a denominar como senado consulto senado consulto que no es obligatorio es meramente consultiva le da solamente su opinión al 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 cónsul y luego esa ley es votada en los comicios es votada en los comicios si el comicio la aprobaba salía con el nombre de lex rogata o lex rogata porque si se fijan es un proceso en donde el cónsul les le ruega a los a los miembros de los comicios que aprueben esa ley por eso tiene el nombre lex rogata o lex rogada en donde el cónsul hace un ruego a los comicios para que aprueben esa lex en todo caso también lo van a leer en el texto de Guzmán Brito durante esta época existen también lejes datae pero son aquellas leyes muy similares a las de tiempo de la monarquía pero la diferencia es que ya no las dicta la rex sino que las dicta el cónsul bien después vamos a volver sobre la idea de senado consulto con más detenimiento entonces el senado era un órgano consultivo es decir si el cónsul hacía una ley antes tenía que pedirle la consulta al senado de todas formas la manifestación de la voluntad del senado no era como ya dijimos vinculante era meramente consultiva sus principales características del senado son las siguientes son las que ustedes pueden ver ya en su pantalla en primer lugar poseían autoritas es decir tenían la cualidad de representar a la república eran aquellos representantes del pueblo y además eran garantes del populus romano del pueblo de Roma en segundo lugar los ex magistrados formaban parte del senado los ex magistrados formaban parte del senado en tercer lugar el senado era quien conducía las relaciones internacionales de la república por ejemplo para poder declararle la guerra a un estado vecino a una civilización vecina necesitaba el senado declarar esa hierba es el senado quien conduce las relaciones internacionales y por último el senado es quien delimita el senado es quien delimita las provincias romanas en pretorianas en donde existe un gobierno civil pretorianas en donde existe un gobierno civil y en consultorias en donde existe un gobierno militar el senado quien delimita las provincias romanas en un primer término en provincias pretorianas en a cargo de un pretor en donde existe un gobierno civil y las provincias consultorias o consulares en donde había un gobierno militar un gobierno militar bien ¿alguna duda respecto del senado? no todo claro ¿podría repetir un poco lo de cómo se siente con la ley? es un proceso muy similar a la elección del dictador en primer lugar los magistrados proponen una ley un proyecto de ley si se quiere luego de eso debe mandarse al senado para que emita un informe respecto de esa ley una opinión respecto de esa ley esa opinión se llama senado consulto se llama senado consulto esa opinión el consul podía acogerla o podía simplemente rechazarla porque era meramente consultivo luego de ello el consul envía esa ley ese proyecto de ley a los comicios y los comicios ven si aprueban o si rechazan si aprueban o rechazan el finiquito último o el resultado de todo esto podía ser una lex rogata o lex rogata bien veamos ahora las asambleas asambleas o comicios durante la república las asambleas ya dijimos que viene del latín comitia que significa ir juntos o ir de la mano la representación de la vox populi del pueblo romano era la voz del pueblo la vox populi romana y durante la época de la república tuvo tres grandes atributos tres grandes atribuciones tres grandes potestades en primer lugar tenía atributos electorales en primer lugar tenía atribuciones electorales ¿por qué? porque los comicios son quienes escogen a los magistrados los comicios son quienes escogen a los magistrados en segundo lugar posee atribuciones judiciales en segundo lugar las asambleas también poseen atribuciones judiciales ¿por qué? porque las asambleas podían decidir podían decidir sobre los delitos más graves que atentasen en contra del orden público romano las asambleas podían servir como jurado por ejemplo frente a delitos tales como la traición a la patria cuyas penas eran principalmente el destierro o la ejecución la pena capital entonces fíjense los comicios en primer lugar tenían facultades o atribuciones electorales porque ellos son quienes escogen a los magistrados en segundo lugar también posee alguna atribución judicial porque en algunos casos particularmente graves podían servir como tribunal las asambleas en algunos casos los delitos más graves por ejemplo la traición a la patria podían servir como tribunal y ellos decidían sobre la pena que se le imponía aquel delincuente en este caso que podía ser principalmente dos el destierro o la ejecución y por último tenía atribuciones legislativas tenía atribuciones legislativas esas atribuciones legislativas bueno yo creo la principal función de las asambleas que es aprobar o rechazar aprobar o rechazar las lex y plebiscitas las lex y plebiscitas mediante los mecanismos que ya dijimos anteriormente paralelo a estas asambleas surge la denominada asamblea de la plebe las que son originarias podemos decir son los comisos por curia los comisos por centuria los comisos por tribu pero producto de toda esta manifestación de los plebeios que tiene como consecuencia la creación del tribuno de la plebe también tendrá como consecuencia la creación de los concilios de los plebeios entonces en paralelo a esta asamblea las primeras tres va a surgir posteriormente la asamblea de la plebe o concilio de la plebe en donde naturalmente se van a reunir los plebeios en donde se van a reunir los plebeios esta asamblea este concilio de la plebe va a ser quien escoja al tribuno de la plebe al tribunus plebes el concilio de la plebe es quien escoge al tribuno de la plebe bien alguna duda respecto de las asambleas ¿no? ¿no? no o sea los atributos electorales que se referían los que no te escuche bien los atributos electorales ¿electorales? sí es que las asambleas son quienes escogen a los magistrados son quienes eligen a los magistrados por eso tienen atribuciones electorales ellos son quienes escogen a quienes serán los magistrados a eso se refieren a ver gracias de nada bien los tipos de comicios el comicio por curia por centuria por tribus y los concilios de la plebe no los voy a trabajar ahora porque se me va a hacer más largo aún la ayudantía pero nuevamente me comprometo a hacer una pequeña cápsula donde voy a explicar uno por uno o les voy a subir algún documento donde lo explico bien quiero antes quiero antes de terminar hablarles acerca de esta de esta gran obra que se da durante la época republicana que es la ley de las doce tablas la ley de las doce tablas ya hemos dicho que uno de los fundamentos que posibilita el tránsito de la monarquía a la república es el surgimiento de esta asamblea de este grupo social plebeyo los plebeyos mediante sus manifestaciones van a lograr varias van a lograr varios objetivos algunos ya los hemos visto por ejemplo la creación del tribuno de la plebe la creación de los concilios de la plebe y otra muy importante va a ser la dictación de la ley de las doce tablas ley de las doce tablas entonces otra gran conquista de los plebeyos una vez iniciada la república fue la dictación de la ley de las doce tablas que establecían un derecho escrito mínimo lo que establecía la ley de las doce tablas es un derecho escrito mínimo entre patricios y plebeyos que va a recopilar va a recopilar el antiguo derecho consuetudinario el antiguo derecho de las costumbres y también determinadas normas de conducta que afrontaban particularmente problemas de orden jurídico por ejemplo la ley de las doce tablas simplemente un ejemplo decían que si una persona muere sin descendencia y sin testamento si una persona muere sin descendencia y sin testamento van a heredar los acnados los acnados es decir sus parientes colaterales eso hasta el día de hoy es así si por ejemplo una persona fallece sin descendencia y sin testamento y tampoco tiene ascendientes van a comenzar a heredar sus parientes colaterales por ejemplo su hermano su primo su tío su sobrino en la medida que existan bueno ese es un elemento de continuidad incluso que podemos encontrarlo en la ley de las doce tablas pero bueno la ley de las doce tablas tiene una tremenda importancia y principalmente son aquellas que pueden observarse ya en la pantalla vamos a comentar cada una de ellas en primer lugar en primer lugar con la dictación de la ley de las doce tablas se logró se consiguió que el derecho fuese de conocimiento público con la dictación de la ley de las doce tablas se logró que el derecho fuese de conocimiento público la publicación de la norma legal va a garantizar esta idea de seguridad jurídica la publicidad del derecho es garantía de la seguridad jurídica entonces esa es la primera importancia se va a lograr que el derecho sea de conocimiento público todos los romanos pueden acceder a la ley de las doce tablas ¿por qué? porque pueden leer pueden observar que dice la ley de las doce tablas en segundo lugar en segundo lugar se consiguió con la dictación de la ley de las doce tablas que el derecho fuese común que el derecho fuese común es decir que sus reglas se aplicaran tanto a los patricios como también a los plebellos y ahí viene esta importancia respecto de los plebellos ¿por qué? porque antes no se le estaba aplicando el derecho romano sino que desde esta época va a comenzar una progresiva igualdad una progresiva igualdad de patricios y plebellos pero eso ya lo veremos en la última en la última importancia entonces reitero la segunda importancia es que el derecho tiende a tener ahora una aplicación común no hace distinguos no hace diferenciaciones no hace discriminaciones sino que se aplica comúnmente a todos patricios plebellos en tercer lugar la ley de las doce tablas logra separar logra separar por vez primera por primera vez las reglas políticas y las reglas religiosas yo diría por primera vez en la historia un conjunto normativo como es la ley de las doce tablas viene a separar viene a separar a digregar entre lo que es derecho y lo que es religión ¿Alguien conoce algún cuerpo normativo anterior a la ley de las doce tablas? ¿Algún? No sé si no sé si contaría pero los diez mandamientos de Moisés bueno puede ser muy bien los diez mandamientos podríamos entenderlo como una como imperativos jurídicos y morales hacia los cristianos hacia los judíos ¿no? Bien ¿Algún otro? Los cánones católicos ¿no? Los cánones Sí pero estamos hablando antes de la ley de las doce tablas ¿Algún no se puede el primer código El código de Amurabi creo que se llama bien exactamente el código de Amurabi que se le atribuye a la civilización sumeria en el contexto de Mesopotamia se dice que es el primer código normativo escrito pero la verdad es que de código no tiene mucho y de derecho tampoco tiene mucho porque lo que principalmente contiene el código de Amurabi son normas de orden moral de orden religioso por lo tanto no lo podemos considerar propiamente como un código jurídico un código de normas jurídicas en cambio la ley de las doce tablas hace una tremenda diferencia entre lo que son normas jurídicas lo que son normas religiosas entonces esa es la primera o sea la tercera importancia de la ley de las doce tablas en cuarto lugar la ley de las doce tablas es el primer intento es el primer intento de nuestra tradición jurídica de nuestra tradición jurídica continental de contar con una codificación de normas jurídicas es el primer intento de recopilación normativa ya verán ustedes que en Roma también en los tiempos del principado en tiempos del imperio también van a haber intenciones de recopilación por ejemplo se va a tener el código hermoginiano el código gregoriano el código teodosiano y por supuesto el corpus iuris civilis todos ellos son intentos de recopilación normativa en esos casos son intentos de recopilación de constituciones inferiales o de horario prínquitis eso lo veremos quizás en otras ayudan y por último la quinta importancia de la ley de las doce tablas es que mediante ella mediante su dictación se va a lograr una gradual igualdad una gradual y progresiva igualdad entre patricios y plebeios no se logra de forma repentina no se logra de manera directa inmediata sino que se va a lograr solamente de manera progresiva veamos veamos ahora un poco del contenido de la ley de las doce tablas el contenido de la ley de las doce tablas en todo caso la ley de las doce tablas tiene que tener en cuenta que no 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 tenemos un una una aproximación material a ella porque la ley de las doce tablas fue quemada fue brutalmente destruida cuando los galos invadieron Roma cuando los galos invadieron Roma quemaron la ley de las doce tablas estaban hechas en madera entonces como se quemaron luego de ello en el incendio del monte capitolino no se volvieron a escribir no se volvieron a escribir pero ya se tenía una tremenda conciencia de ellos y por lo tanto los puristas o los pontifex los pontífices que conocían del derecho en ese entonces no 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 se hizo necesario volver a escribir que estaba interiorizado en la cultura y en el pensamiento jurídico de estos sujetos bien en cuanto al contenido podemos hacer una diferencia en cuanto a las gamas del derecho respecto al derecho procesal la ley de las doce tablas establece el procedimiento más antiguo de Roma el procedimiento judicial más antiguo que es el procedimiento perlejes acciones o perlejes acciones este procedimiento de las acciones de ley procedimiento de acciones de ley o procedimiento perlejes acciones fue el primer procedimiento que conoció Roma ¿alguien conoce algún otro procedimiento de la historia de Roma? bien en Roma hubo tres grandes tipos de procedimiento en primer lugar tuvimos el procedimiento perlejes acciones en segundo lugar tuvieron el procedimiento per formula o procedimiento formulario que es el más importante quizás y por último tuvieron el procedimiento el procedimiento cognitio extra orden cognitio extra orden o procedimiento cognitore pero eso no vamos a entrar ahora en ese detalle en su curso de derecho romano probablemente lo van a estudiar con mayor detenimiento ya respecto ahora al derecho penal la ley de las 12 tablas establece el famoso ius talionis ius talionis la ley del talión ojo por ojo diente por diente eso establece la ley de las 12 tablas en materia de derecho penal esto aunque parezca aunque parezca arcaico rudo o lo que sea es un tremendo avance porque antes si contra mí cometían un delito yo podía ir en contra de quien lo cometió y responder desproporcionalmente podía responder desproporcionalmente en cambio ius talionis el derecho del talión la ley del talión supone que la respuesta frente al delito tiene que ser proporcional ya entonces si a mí me matan una hija yo puedo ir a matar a la hija de quien mató a la mía eso significa la ley del talión antes de eso antes de la ley del talión yo podía responder como quisiera en cuanto al derecho de familia la ley de las 12 tablas determina establece un tipo de sociedad de carácter patriarcal muy patriarcal y en cuanto a los derechos reales derechos sobre las cosas la ley de las 12 tablas le da una tremenda importancia a la propiedad y a las llamadas res mind keeping o las cosas mind keeping pero también no es materia de nuestro curso sino que más bien de derecho ya para ir terminando solamente voy a finalizar con las fuentes del derecho durante la república y con eso vamos a dar término durante la república existieron paralelamente paralelamente tres tres tipos de derechos en primer lugar el ius civile el ius civile que es el derecho de los ciudadanos de los cibes en segundo lugar el ius gentium el ius gentium que es el derecho de las otras gentes el derecho de las otras gentes de los peregrinos de los foranos de los extranjeros de los exógenos de todos menos de los ciudadanos y por último también teníamos el derecho honorario el ius honorarium o el derecho pretoriano este derecho el derecho pretoriano es aquel que van creando las magistraturas principalmente el pretor durante la época republicana como ustedes ya deben saber el pretor en la época de la república y en la época del derecho romano clásico se va a convertir en una magistratura con cualidades propias esto naturalmente tiene su entronque o tiene su justificación en la en el jurisdiccio y en el ius edicen o en el ius edicen bien veamos entonces las fuentes del derecho durante la república las fuentes del derecho durante la república en primer lugar la fuente que es transversal a toda la historia de Roma los mores mayores las mores mayorum alude a las costumbres jurídicas la observancia como ya hemos dicho de una determinada conducta por parte de una colectividad por un largo periodo de tiempo y con la convicción de que se está cumpliendo con un imperativo jurídico con la convicción de que se está cumpliendo con un deber jurídico se está cumpliendo porque se tiene la convicción de que es lo que efectivamente debe realizarse en segundo lugar tenemos a la lex la lex es la manifestación expresa de la voluntad del pueblo romano la lex es la manifestación expresa de la voluntad del populus romanos estas emanaban de los comicios centuriados y los comicios por tribu las resoluciones de los comicios centuriados y de los comicios por tribu se llamaban lex en tercer lugar tenemos a las plericitas plericitas estas son la manifestación expresa la manifestación expresa de la voluntad de los plebeyos de los plebeyos a través de la asamblea de la plebe o concilios plebis entonces las plericitas son la manifestación de la voluntad de los plebeyos y emana naturalmente del comicio de los plebeyos del concilio de la plebe plebiscito viene del concepto de plebe de plebeio incluso quien tenga la fortuna de algún día ir a Roma se va a dar cuenta que una de las principales avenidas de la capital de Italia se llama avenida del plebiscito precisamente se refiere a esta norma política en cuarto lugar la cuarta fuente del derecho durante la república son los edictos los edictos los edictos como ya lo sabrán emanaban principalmente de los pretores en razón del ius edicendi entonces emanaban del pretor en virtud del ius edicendi cada edicto determina cada edicto determina qué situación es susceptible o es digna de ser conocida mediante un proceso y cuál no si el edicto entrega la acción entrega la actio el conflicto el conflicto va a poder ser conocido mediante un proceso frente a un iudex iudex o juez que era un juez privado si a contrario senso si en el sentido contrario el pretor denegaba la acción ese conflicto no podía ser conocido mediante un proceso ese conflicto nunca iba a ser conocido por un iudex por un juez el plebiscito en ciertas circunstancias disculpen el edicto en ciertas circunstancias va a ir creando derechos va a ir creando acciones nuevas un ejemplo paradigmático de esto es la acción publiciana la acción publiciana si del pretor publicio del pretor publicio antes existía una acción que era la acción reivindicatoria la acción reivindicatoria que es aquella que posee que es aquella que tiene el verdadero dueño en contra del poseedor no dueño les voy a dar un ejemplo en Roma en Roma yo tengo una propiedad pero alguien está poseyendo mi propiedad y no es dueño o sea yo soy el verdadero dueño y para poder sacar a aquel sujeto que es poseedor de mi de mi terreno pero no es dueño tengo una acción esa es la acción reivindicatoria o la actio reivindicatio la actio reivindicatio es aquella que tiene fíjense el verdadero dueño en contra del del poseedor no dueño del poseedor no dueño entonces yo como verdadero dueño para poder sacar al poseedor no dueño acciono mediante la actio reivindicatio o la acción reivindicatoria pero para eso yo necesito ser el dueño publicio que era un pretor de la época del derecho romano clásico si no me equivoco va a venir a modificar una cierta hipótesis de esta situación va a modificar algo y ya no tan solo el verdadero dueño va a tener acción sino que también otra persona que aparenta ser dueño podría también perfectamente accionar mediante la acción reivindicatoria pero que ya no se va a llamar acción reivindicatoria sino que se va a llamar acción publiciana o la actio publiciana es un tema bien complejo es un tema que ustedes van a estudiar en sus cursos de derecho civil en profundidad y en particular cuando estudien el derecho de los bienes o el derecho de las cosas bien la quinta fuente del derecho es el senado consulto el senado consulto que es una resolución como ya hemos dicho es la resolución de la consulta por parte del senado por eso viene de ahí viene el nombre senado consulto es la consulta es la respuesta a la consulta que se le hace al senado respecto de la dictación de una ley o respecto del proyecto de una ley el senado va a fundamentar jurídicamente esa consulta y esa fundamentación va a ir generando derecho pero ese derecho como ya hemos dicho no es vinculante para el consul pero si a la larga va a ir generando un nuevo derecho va a ir creando líneas interpretativas líneas de pensamiento jurídico reitero las resoluciones del senado no eran vinculantes eran meramente consultivas pero su razonamiento su fundamentación si podía llegar a crear derecho a la larga y por último tenemos a la jurisprudencia la jurisprudencia la jurisprudencia es la última fuente del derecho durante la república y la jurisprudencia la vamos a entender como la labor el trabajo de los juristas o también llamados los jurisconsultos o los jurisprudentes los juriscrudentes entonces la jurisprudencia es la labor de los juristas o también llamados jurisconsultos o jurisprudentes en la antigua Roma en la antigua Roma la jurisprudencia denotaba el estudio de estos sujetos que tenían el carácter de prudente es decir de las personas capacitadas para estudiar derecho las principales actividades de los juristas o jurisconsultos eran las siguientes el cabere el agere y el respondere o yus respondere esas son las principales actividades de los juristas el cabere cabere significaba que el jurista podía aconsejar a los particulares sobre cómo hacer un negocio jurídico mediante el cabere el jurista aconsejaba a los particulares sobre cómo hacer un negocio jurídico por ejemplo cómo hacer un testamento cómo hacer un contrato cómo hacer un no sé un contrato de agregamiento un contrato de compraventa etcétera el agere agere se le indica al interesado al particular las solemnidades y reclamaciones que se ha de observar en el contexto de un litigio el agere podemos señalar que es la recomendación del jurista sobre temas procesales sobre temas meramente procesales mediante el agere el jurista aconsejaba al particular sobre cuestiones meramente procesales por ejemplo le señalaba qué debía contener una demanda qué debía contener la contestación a la demanda cuáles son las fases del procedimiento qué procedimiento me conviene adoptar etcétera y por último el más importante la actividad del respondere o del just respondere mediante el respondere el jurista asesoraba a los particulares sobre cuestiones jurídicas no contempladas anteriormente el jurista aconsejaba al particular sobre cuestiones no contempladas anteriormente o sea no sobre negocios jurídicos sino sobre cuestiones procesales es decir sobre cuestiones nuevas novedosas pioneras o sobre cuestiones particularmente complejas aquí es donde el jurista va a ir creando un nuevo derecho aquí el jurista cuando se le presenta un caso complejo un caso particularmente diferente a los anteriores el jurista da una respuesta se just respondere todo ello en el contexto de la interpretación del derecho el jurista mediante su interpretación mediante la interpretación jurídica va a ir dando solución a estas cosas particularmente complejas particularmente novedosas particularmente diferentes al resto y va a ir creando nuevo derecho y por tanto también es considerado como una fuente del derecho durante la república bien hasta aquí lo vamos a dejar yo ya estoy agotado y me imagino que ustedes también si tienen alguna duda por favor me la pueden hacer ahora voy a dejar de grabar y las preguntas que tengan me las me las hacen de aquí ok